La evidencia quedó grabada por las cámaras de videovigilancia. Son los asesinos materiales del cineasta Luis Serment y también de su esposa Adriana Rosique. El pasado 27 de agosto, Serment fue asesinado a unos pasos de su domicilio. Cuando junto a su hijo, acompañó a su esposa a tomar un taxi y después de que ella se fue, él recibió 46 puñaladas, presuntamente al ser víctima de un asalto. Benjamín Serment, de 21 años, rindió su declaración ante las autoridades. Aseguró que pidió ayuda e intentó salvar a su padre. Pudo comprobarse que el hijo de la víctima incurrió en diversas contradicciones, por lo que lo expuesto en su entrevista resultó falso. Tras el análisis de videos, se demostró que esta pareja asesinó a Luis Serment. Se encontraban en el lugar de los hechos en espera de consumar la agresión, lo cual demuestra que no se trató de un robo efectuado al azar. Las autoridades descubrieron que Benjamín no brindó auxilio a su padre y además hubo comunicación telefónica entre él, su novia y los asesinos materiales. Tres semanas después, la tragedia volvió a tocar a esta familia. El 19 de septiembre se encontró sin vida a la madre del joven con una cuerda amarrada al cuello. Se presumió un suicidio, pero los videos contaron otra historia. Que durante la madrugada previa, su hijo salió del domicilio haciendo uso de su teléfono móvil y que momentos después ingresaron, sin complicaciones, dos personas más a la vivienda, saliendo de la misma. Se trataba de la misma pareja que asesinó a Serment. Y es que Benjamín acordó pagarles 200 mil pesos, el equivalente a unos 10 mil dólares por asesinar a sus padres. Hoy, Benjamín, su novia y estos presuntos homicidas fueron arrestados. Las autoridades capitalinas aún desconocen el móvil de estos crímenes que sucedieron en esta calle, pero investigan ya dos hipótesis, una, resillas familiares, la otra, el cobro de un seguro. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bulsiner, Univisión.